a familias enteras disfrutan de sus vacaciones de semana santa en las playas de tamaulipas ya que dicen tener muy buenas experiencias en las bellezas naturales del estado pero sobre todo con la amabilidad de su gente una de las preferidas sin duda es la playa miramar a la cual asistieron más de 22 mil personas al playazo según reportes del gobierno municipal de madero donde como parte de la bienvenida a los paseantes también se inició el programa playa limpia en la que participa la sociedad maderense en general de igual manera se ha instalado la vigilancia necesaria para la tranquilidad de los vacacionistas tanto en la playa como en las carreteras teniendo buenos resultados en esta semana mayor se estima una afluencia de más de 600 mil paseantes por lo que las autoridades municipales con apoyo estatal y federal están pendientes de brindarles la mejor atención